Uruguay, Chile, no nos queríamos meter, pero nos dejaron en el medio. Bueno, estamos en el medio. De ese país finito y largo, y de ese chiquitito que parece una provincia. Todo eso grande que está en el medio, es el nuestro, la Argentina. Y sí, Uruguay tiene más copas, pero llenarlas con un tetra. Además, nosotros tenemos imágenes en colores ganando un mundial. En el final, tuvimos dos veces al mejor jugador. Messi y Maradona se comieron el mundo, y no necesitaron comerle el hombro a nadie como Suárez. Y Chile, ¿de verdad quieren hablar de vinos? Le podríamos convidar uno de nuestros Malbec. Lástima que la única copa que tienen, ya la llenaron con su vino. Hasta sus jugadores tienen que venir a la Argentina para ser alguien. Por eso, no nos queríamos meter. Pero somos tan grandes, que si no estuviéramos, Chile y Uruguay serían de continentes distintos. Salud.